¡Hola homeschoolers! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Multicursos. Esto es una de las preguntas que más nos han hecho y que ahora les vamos a responder. ¿Cómo abren su propio canal de YouTube? Para esto vamos a ver primero, necesitamos tener una cuenta de correos. En este caso vamos a crearla. Bien, yo la voy a crear aquí en Google. Le vamos a dar aquí en Iniciar Sesión. Aquí hay muchas cuentas, pero vamos a usar otra cuenta. Más opciones. Crear cuenta. Le vamos a poner en Crear Cuenta y vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle Sol como nombre, apellido, homeschooler. A ver, vamos a ver. Sol como es cooler. ¡Oh! Y no se ha ocupado, entonces podemos ocuparla perfectamente. Ahora vamos a ponerle una contraseña. Bien, ya le pusimos una contraseña. Nos vuelve a pedir que la pongamos. Y en este caso ya está. Vamos a poner día de nacimiento... 13 de julio. ¿De qué año? Del año en el que se creó, multicurso. 1990. Perfecto. Otro. Porque no hay un cuadro ni hombre, pues porque ese es como es cooler más. Entonces, otro. Teléfono. Esto vamos a dejarlo libre. Y aquí en correo actual vamos a poner la cuenta a la que ustedes me pueden escribir siempre que tengan una pregunta y quieran que la resolvamos aquí en los videos. O si quieren enviar sus propuestas para las dinámicas o para qué preguntas que tienen acerca de multicursos o de quieren ver un video como estos explicándoles. Esto lo pueden mandármelo al correo que está apareciendo aquí. AndreaMendy.com.mx Ubicación México. Le damos siguiente paso. Aquí le damos esto y le ponemos acepto. Bien, ya tenemos nuestra cuenta. Soy Homeschooler.com.mx Arroba Gmail. Continuar. Y ya tenemos. Vamos a guardar nuestra contraseña. Aquí está. Aquí podemos ver que ya tenemos nuestra cuenta porque aparece una S. Y ya está. Mira, aquí si le doy clic ya dice Soy Homeschooler. Soy Homeschooler.com. Bien, ya está. Ahora vamos a YouTube y le vamos a dar en Inicia Sesión. Y automáticamente como ya nos inscribimos aquí a Google y YouTube y Google son de lo mismo, pues ya tenemos nuestro canal. Le ponemos en mi canal. Aquí vamos a poner. Usar YouTube como Soy Homeschooler. Vamos a ponerlo todo junto. Soy Homeschooler. Soy Homeschooler. Vamos a poner un hashtag. Soy Homeschooler.com.mx Soy Homeschooler.com.mx Está cargando. Ya está cargando. Ya está nuestro canal. Aquí se crea. Soy Homeschooler.com.mx No tenemos ningún video subido y ahorita solamente yo puedo ver. Aquí aparece. No ha subido ningún público. Vamos a editar nuestro contenido. Vamos a poner añadir cabecera al canal. Vamos a ir a Finder. Vamos a ir a Finder. Por acá tengo esta foto. La arrastramos. La arrastramos. Está subiendo. Es demasiado pequeña la que tengo. Entonces vamos a hacer algo. En este caso yo tengo esta. Vamos a copiarla. Que es más grande. Copiarla. Así. Nos vamos a ir al escritorio. Que es donde la tengo guardada. Y la vamos a poner. A ver si ahora sí quiere. ¡Uh! Ya quiere. Bueno, aquí se va a ver un poco mocho. Vamos a ponerla justo así. Se va a ver así. En mitad. Soy homeschooler. Se ve bonito. Le vamos a dar. Seleccionar. Guardando. O que esta imagen es muy pequeña. ¿Quién lo entiende? Bueno, sigue sin querer subir. Ok. Aquí dice. Cualquier cambio que hagas puede tardar unos minutos en aparecer en tu canal. Entonces le vamos a dar ok. Y ya está aquí nuestra foto. No quiero poner otra. Quiero esa. Cierra sin querer YouTube. Lo vuelvo a abrir. Sigue sin aparecer mi foto. En este caso te van a aparecer puras cosas aquí. Que no tengan nada que ver con lo que te gusta. Pero es lo que por default pone YouTube. Bien, pues ya tenemos. Vamos aquí a nuestra otra parte del canal. Lo podemos dar aquí en esta flechita. Y le ponemos en mi canal. Y aquí ya está. No nos podemos suscribir a nuestro propio canal. Ahorita tenemos cero. Cero suscriptores. Pero vamos a ver si podemos subir un video. En teoría podríamos. Pero vamos a ponerle aquí. Eso es algo muy importante por cierto. Que es aquí en la flechita para subir el video. ¿Por qué sí podemos subir? ¿Por qué no? Vamos a ponerle. De hecho aquí es una flechita. Y una rayita aquí abajo. Y dice subir. Le damos click ahí. Está cargando. Y dice. Selecciona los archivos que quieras subir. Bien. Bien. Vamos a buscar un video. Bien. Aquí tenemos un video. Lo vamos a arrastrar. Y lo vamos a pegar. Aquí te va a aparecer otra pantalla. Que dice. Estado de la subida. Tu video se está subiendo. Y te aparece un link. Por acá podemos ver el link. Este link es donde ya nos va a subir nuestro video. Si le damos. Lo abrimos. Y vamos a ver. Que aquí dice. Ahorita que cargue. Se está subiendo. En privado todavía. Porque no ha terminado de subirse. O sea. No hay nada. Porque está subiéndose. Pero ya existe el espacio. Acá arriba vemos una. Barra de tiempo. Que dice. Aproximadamente 7 minutos. Se está subiendo. Ahorita nada más. El 9%. Aquí tenemos. Publicar. Y aquí dice que aún no se está subiendo el video. Que no cerramos esta página. Porque si la cierras. Se va a. A cortar. Y vas a tener que volver. A subir. Y todo eso. Entonces no está padre. Aquí. En esta parte. Donde dice. Toma uno. Es el título del video. Entonces. Vamos a ponerle. Prueba. Para subir. Videos. A. Youtube. En descripción. En descripción. Puedes ponerlo. De lo que trata el video. En este caso. Vamos a poner. Aquí. Vamos. A ver. Como. Se sube. Un video. Le damos click. Y puedes ponerle una red social. En este caso. Vamos a poner. Soy. Soy. Homeschooler. Y. Hashtag. Soy. Homeschooler. Listo. Ya tenemos. Y acá abajo. Dice algo. Muy importante. Que se llama. Etiquetas. Aquí. Como puedes ver. Dice etiquetas. Y te aparece. Por ejemplo. Albert Einstein. Coma gatitos. Coma comedia. Aquí. Lo que tienes que hacer. Son. Esas. Keywords. Que. Cuando alguien busca. Por ejemplo. Como se sube un video. Soy. Homeschooler. Esto. Aquí. Vamos a poner. Esas palabras clave. Para. Cuando la persona. Busque. Aparezca nuestro video. En este caso. Y lo tenemos que separar. Con comas. Vamos a ponerle. Soy. Homeschooler. Coma. Y te aparece. Y se vuelve. En un cuadrito. Con una X. Eso es por si ya quieres borrar. Si te equivocaste. O cualquier cosa. Youtube. Multicursos. No sé. Tu profesor en casa. Todas las siglas que quieres ocupar. Ahorita. Acá. En esta parte. Dice. Público. Y esa es otra de las preguntas. Que muchos nos hacen. Que es. Que es. Como puedo. Yo. Subir mi video. Que nada más. Ustedes lo vean. Y que nadie más. Lo pueda ver. Y es muy fácil. Solamente. Es aquí. En público. Si damos clic en público. Y aparece. Oculto. Privado. O programado. Bien. Oculto. Es que. Está arriba. Pero nadie lo va a poder ver. Solo tú. Pero es diferente a privado. Porque si lo oculto. Porque ese no tiene. El privado. Lo que tiene. Es que. Solamente. El dueño. O dueña del canal. Manda la liga. Y solamente. La persona que se la manda. Puede ver el video. Y el oculto. Es que no aparecen sus videos. Pero si está. Y está. En público. Entonces. Es mejor ponerlo. Privado. En el caso. Que es nada más. Que nosotras. Que revisamos sus videos. Y lo veamos. Entonces. Privado. Público. Es como ustedes quieran. En este caso. Vamos a dejarlo. Público. Y vamos a esperar. Tres minutos. Que restan aquí. Para subir. Y otra cosa. Aquí donde aparece. Este rectángulo. Gris. Con. Un relojito. Cargando. Es donde va a aparecer. Nuestro video. Bien. Aquí ya parece. Que faltan. 23 segundos. Ya esto al final. Es muy rápido. Ahorita vamos a esperar. Y vamos a ver. Algo que pasa. Muy normal. Y que puede. Que te asuste. La primera vez. Que lo veas. Que es cuando. Se llena. Esta. Esta línea. del tiempo. Con las rayitas. Estas rayitas. No hay. Tres minutos. Tres segundos. en cuanto termine de procesarse o sea, nosotros podemos darle click y se va a guardar, o sea, ya está arriba tú ya no tienes que darle click solito nada más no cierres y ya está se está terminando de procesar y bueno, esto es todo por el video de hoy espero que te haya gustado que te haya servido y no olvides darle un super like, un mega like de suscribirte acá abajo de dejar tus comentarios acá, acá deja tus comentarios aquí abajo, déjalos, déjalos, déjalos y si ya los dejaste y no te olvides de suscribirlo acuérdate de poner hashtag suhomeschooler, nos vemos para la próxima